Bueno, imaginamos que el déficit de temas financieros es analizado por las autoridades del Poder Central y la representación de empresarios en la zona norte del país. Ahí está Gloria Cubas. Gracias, buen día. Hoy en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés los empresarios se reunieron con el Secretario de Finanzas. Escuchemos de inicio al señor Alberto Díaz Lobo, Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, sobre los temas que se refirieron este día. La tarea ahora que está enfrentando el gobierno es tratando de mantener controlado ese déficit. Y de lo que escuchamos del ministro es genuina el esfuerzo y esperamos que lo logren. También por su lado el Secretario de Finanzas, Héctor Guillén, ha manifestado aquí en el norte del país de que las arcas del Estado no tienen dinero para hacerle frente a los pagos de empleados públicos que reclaman actualmente atrasos en esos pagos salariales. Escuchemos al señor Héctor Guillén, Secretario de Finanzas. No hay duda de que hay un presupuesto en el país aprobado, está contemplado atender las necesidades de los sectores. Se está haciendo negociaciones el presidente de la República, el ministro del Trabajo, para atender las pretensiones de los empleados públicos y se está analizando la capacidad del Estado. Esta es la información por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Con la inmediatez que permite la radio, nos acompaña nuevamente Rosendo García. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Al igual que Evangelina, les saludamos aquí desde HRN, totalmente en directo, una de la tarde con un minuto. Quiero decirle que dentro de la agenda informativa este día de HRN se ha abordado la crisis que de acuerdo a publicaciones de auditorías en la Alcaldía de San Pedro Sula se están presentando en la capital industrial de nuestro país. Los altos salarios que están devengando algunos empleados le está pasando factura a la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Asimismo, se habla de nepotismo. Ante estos señalamientos reaccionó el alcalde, quien ha dicho que está abierto a cualquier investigación y que de inmediato pueden proceder a cualquier auditoría como lo han advertido desde el Congreso Nacional de la República. Juan Carlos Zúñiga ha sido puntual que durante su gestión administrativa al frente de los destinos de San Pedro Sula en ningún momento ha procedido a incrementar salarios a ninguno de sus empleados. Negó que regidores y él en su condición de alcalde hayan hecho mejoras salariales. Es más, se atrevió a decir que el propio Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público pueden llegar a investigarle en el momento que ellos deseen, ya que todas las irregularidades que se han denunciado por parte de esta empresa auditora datan de las administraciones anteriores. Dijo el alcalde San Pedrano en un diálogo que sostuvo a través de HRN que en su gestión administrativa los gastos que eran superiores a los 50 millones de lempiras mensuales se han reducido a unos 34 millones de lempiras. Así están las cosas en la principal ciudad de la inversión en nuestro país en donde se siguen denunciando gastos elevados en la corporación municipal. Pasamos ahora a informar siempre del sector financiero, pero ya a nivel global en el territorio nacional. El presupuesto de la República está cada vez recibiendo mucha mayor presión por parte del alto consumo que se está registrando en el territorio nacional. En lo que va de este año ya son 13 lempiras los que han incrementado los derivados del petróleo y es lo que mayor dificultad está generando para el consumidor hondureño que a diario se enfrenta a malas noticias por cuanto el consumo de los principales productos de la canasta básica familiar se están disparando. Expertos consultados por la voz de Honduras han revelado que el gobierno de inmediato debe proceder a un plan de austeridad verdadero y reducir los gastos diarios que rondan los 400 millones de lempiras según conoció la voz de Honduras. Y finalizamos dando a conocer de la problemática que siguen enfrentando los productores de leche.